1, 2, 3... ¿Qué tal chicos? Sábado por la mañana, primer día libre después de 12 días non-stop. Cuando volví de Sevilla, estuve 3, más 9 días en el tenis Barcelona, 12 días. Necesitaba parar. Antes de empezar, recordáis que os dije unos blogs atrás que me gustaría promocionar vuestros negocios, vuestros proyectos, etc. Bien, habéis sido bastantes que os habéis puesto en contacto conmigo, pero de momento no he recibido nada de lo que hemos hablado vía mail. Pero el otro día en Sevilla, en el Rafa Nadal Tour, me encontré con Manu. Manu es un entrenador de Galicia. Lo visteis aquí en alguno de estos vídeos. Voy a hacerles una visita hace ya tiempo. Que por cierto, estaría encantado de volver a Galicia porque es uno de los lugares que más me gusta de España. Bueno, pues como os decía, Manu está trabajando en un nuevo proyecto que se llama Feeling Court. Os voy a dejar la web aquí en la descripción. Es fácil, feelingcourt.com. Veréis, de momento tiene 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis modelos de gorras. Estas pulseras las va a sacar pronto a la venta. Y si queréis checarlo, link en la descripción. Lo del cambio climático es una realidad. 1 de marzo. Y en manga corta. Bueno, estamos en The Catwalk Studio. Estoy con los chicos de Santa Fixie. Están haciendo las fotos a los nuevos modelos de bici que saldrán 3 días, 4 días. Hoy es 1 de marzo. 2 de marzo. Posiblemente el jueves. Me han dicho explícitamente, Abel, tú no puedes compartir esto. No, que no puedo grabar nada. ¿No puedo? No. ¿Qué estás haciendo? Digo, que estoy diciendo que no me dejó grabar nada. ¿Por qué? Que no puedo, que no puedo. Ah, que no puedes grabar, pero hasta que no... No puedo enseñar, no puedo enseñar. No puedo enseñar. ¿Qué estás haciendo? Puedes enseñar algo, pero solo detalles. Así que aquí va un sneak peek. No puedo grabar. Grabar. No puedo grabar. No puedo grabar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.